Vamos a bailar lo que viene siendo ese bonito tema Ya llegó mi compadre Chapo Mix La gente de Nebraska ya nos acompaña Vamos a bailar ese bonito tema Algo de la salsa romántica para ustedes Estelares de la salsa Vamos a bailar lo sabroso y lo rico de la salsa Estelares de la salsa En lo nuevo de la salsa 2013 para ti Estelares de la salsa ¿Quieres con su vórtice? Cuando nada más escucha con inicio escucha el sabor de la salsa Escucha ese bonito tema que no ha tenido un amor de tres Estelares de la salsa Estelares de la salsa Vamos a bailar lo sabroso y romántico Cuando te conocí por primera vez ¡Vámonos ese! ¡En la salsa sabrosa! ¡En lo nuevo de la salsa hoy! ¡Salsa romántica! Estelares de la salsa Lo hiciste feliz ¡Mira qué sabroso! ¡En una noche de eterna primavera! ¡Mira qué sabroso tema dice! ¡Mira qué sabroso tema dice! ¡Black Panther! ¡Vámonos para mi compadre! ¡Sanido Chapo Mix ya nos acompaña! ¡Vámonos para la amiga nena! ¡Un amor de tu pudiera pensar! ¡Mira qué bonito tema la salsa romántica! ¡Vámonos para mi compadre! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué sabroso tema la salsa! Música, música, música ¿Cómo se llama esa? Es algo nuevo que sacamos del baúl de los recuerdos Música, música, música Mira que sabrosa tema Ajá La salsa romántica hoy Escucha Música 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 Venga sabroso dice Ajá Venga con sabor dice Álvaro sabroso dice Se gastó la belleza de una rosa A enseñarte lo más lindo del ano Aunque no seré mi poder Hasta que nuevamente Apareció tu paso reciente Que como radio cantes Es la salsa romántica hoy para ustedes Música 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 Y se dice Él no la canción Es la salsa sacada del baúl de los recuerdos Mira que sabrosa tema Ajá Venga dice Venga dice Venga dice Venga dice La magia de lo nuestro Y el extraño de la piel Vamos para Dieguito 3000 Agente de los Reyes y la Paz Música 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 Mira que bonito tema dice Es el radar princesa Satania Y quiero ser el mismo Sin presenso maníaco Y yo te quería Solo voy a mí Porque ahora propones tú Amor de tres Otro gachito Otro gachito Pasado reciente Que como gallo Antes un solar Se confundió tu mente Pero pusiste que Amor pleno y total Amor de tres Que vivíamos tú y yo Al veces No quiero ser el mismo de ayer Música Dice Dice Vámonos sabrosos Dice Ajá Dice El deseo En las horas Romántico Y La magia de lo nuestro Y el extraño Del año Con un sitio Lleva Y Vámonos sabrosos Dice No, no, no No puede ser Vamos Dice Que Amor de tres Que vivíamos tú y yo En el ser Y quiero ser el mismo de ayer Si No sería Solo para mí Sonido a la rumba Que nos acompaña Sonido a la rumba La gente de Cornavaca Morelos Adiós Adiós Adiós